Sí, oye, Alfredo, ¿no? Este doctor, por favor. Fíjate que Carlita me invitó primero a actuar y ahora que me invitó a ver el final, ahí en su casa con taquitos y todo, la verdad es que estuvo, me emocioné mucho, porque pues fue muchos momentos padres, revivir otra vez el momento de la cárcel, revivir los momentos de todo eso, ya sabes, fue como volver a vivir esto bonito, me dio mucho gusto, la verdad, me sentí muy bien, muy agradecido con Carla sobre todo, con Gloria por haber revivido todos esos momentos. Para Gloria también era un momento muy importante. Creo que fue, Gloria fue muy valiente, se mostró tal cual, ¿no? Yo la verdad, voy a ser sincero con ustedes, no pensé que ella iba a contar las cosas tan fuertes que le habían pasado, pero creo que se mostró vulnerable, su problema de la bulimia, su problema de la manipulación, el haber dicho tantas mentiras, de verdad mostrarse como una mujer que había mentido tanto ante el público, que había sido manipulada de esa forma, manipulado o no, era muy extremo, la verdad, contar una historia de tal manera así tan fuerte, ¿no? Y que tú la apoyaste, ¿no? Veo una historia que tú en sus momentos más vulnerables, sobre todo económicamente, que no tenía nada, tú le tendiste la mano y le dijiste para adelante. Y cuando ella salió, pues estaba menos dos millones, ¿no? Ella debía dos millones por todos lados, a la empresa le veía dos millones de dólares, a otra empresa otros tantos, entonces no la podían meter a la cárcel otra vez, entonces lo que ella era pagar poquito a poco, ¿y con qué me pagaba? Si lo que es que era, estaba pagando la deuda. Entonces, ella me miró a los ojos un día y me dijo, un día te voy a pagar, te lo prometo, y cumplió su palabra, cumplió su palabra y no solo me pagó con dinero, sino me pagó abriendo su corazón, las puertas de su casa, de su familia, y la verdad es que estoy agradecido por los momentos que me dio, pero la verdad es que sí, lo que tú dices, la apoyé muchísimo. Yo he siempre he querido que los artistas son como los buenos autos, que están fabricados con una máquina especial, una máquina especial para que puedan correr y tengan todo eso, pero a veces atascan en el lodo y hay que empujarlos, para que vuelvan a retomar esa carrera otra vez y vuelvan a la pista, pero su maquinaria es impecable, su maquinaria está hecha, así es Gloria, es como un Ferrari que nada más sabía que empujarlo. Oye Gustavo, quien también sabemos que es uno de tus grandes afectos es Ninel Conde. Ay sí. Y ya te invitó a la boda porque pues dicen que se va a casar en Nueva York. Sí, otra vez. ¿Y te invitó? No me invitó, todavía no, me llegó a la invitación. Hoy fue la boda, ¿no? No me llegó la invitación y me llegará. ¿Por qué? Fíjense que Ninel y yo tuvimos un grande, pero yo se fue a vivir de México, ya vivo en Miami, entonces yo tengo pocas oportunidades de ir para allá. Voy a ser muy sincero con ustedes. Descubrí en Giovanni una persona no tan mala como me la habían contado. Sé que es un buen padre y a lo mejor yo había hecho, ¿ya me entiendes? Cosas por defenderla a ella, que me hicieron quedar mal con él y con él, que hicieron quedar mal total. La amistad a veces sobrepasa cosas que no debe uno. Entonces yo vi que la verdad he visto que Giovanni es un gran padre, es una persona que está pendiente del niño, dedicado, educado, lo lleva aquí, lo lleva acá, lo viaja, se dedica, ¿me entiendes? Pues a lo mejor las cosas que yo había pensado en eso, y a lo mejor eso no le agradó mucho a Ninel, entonces hemos perdido la verdad un poquito de contacto. ¿Y cómo ves a Ninel como madre entonces? No, la verdad es que Ninel sufrió su separación de su hijo, me queda claro porque yo estuve ahí y todo eso, pero Ninel era una mujer que trabajaba mucho, mucho. Quisiera voltear un avión, llegar de madrugada, el niño tenía que ir a la escuela, y la verdad ella tenía un equipo de gente que le ayudaba, por supuesto, por supuesto. Pero vaya, no es una madre que revisa las tareas y esas cosas, ¿no? Entonces sí es una madre. ¿Y si tienes que platicar con Giovanni? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Oye, ¿y ahora Giovanni viene enamorado de Geraldine? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo lejos? ¿Le vas a hacer el vestido de novia a Geraldine? Ojalá. Fíjate que sí, me encantaría. No, me encantaría que la verdad encontrara una pareja y se terminara eso. ¿Pero el que te dice si es una relación que le ve futuro? Hace un tiempo que no lo veo, no platico de este tema, pero las veces que he platicado con él es, lo he visto en un plan completamente diferente. Yo siento que ya tiene otro plan por ahí, una pareja o algún camino que, ¿me entienden? Oye, Yanine, Aninel, pues, ¿tú crees que este matrimonio sea duradero? Porque según que se casa con otro colombiano, y luego yo no es que... ¿Van a preguntar y sale? ¿Será de... ¿Será de las mismas labores? No, yo no quiero. No creo. Mira, la verdad, Ninel escoge sus parejas, ha tenido sus tropiezos, siento que ha tenido en sus relaciones también malas decisiones, ¿no? Entonces... ¿Y cómo es tu relación ahora con Giovanni, mi querido Gustavo? Mucho mejor. Mucho mejor. ¿Qué nos puede decir? Muy cordial. Giovanni ha sido una persona que me ha sorprendido como padre, no lo que teníamos pensado de él, sino al contrario, ha sido padre ejemplar. Y de verdad, pues, me quito el sombrero antes, porque la verdad... ¿Podrías reconocer a Ninel como una madre ausente? Bueno, lo fue en su momento, ¿no? Todo el mundo lo sabe, lo fue en su momento, pero no... ¿Y de Sofía que te decía Ninel también de esta ausencia de su hija? ¿Con su hija también, con Sofía, ha tenido...? Y bueno, que Sofía vivió otra etapa. Sofía vivió otra etapa. Y Sofía estudió fuera, trató de estar fuera del país, porque... Además, ¿se acuerdan que a Sofía le tocó el mero momento en que todo México se burlaba de ella? Entonces, para ella era muy complicado sobrellevar esto. Y Ninel inteligentemente la mandó a estudiar fuera, donde nadie supiera por qué fue un momento duro para ella. Porque ¿se acuerdan que era un momento en que todo el mundo se burlaba de ella? Había mil memes, que era tonta, que si se cayó el teléfono, Ninel, ¿estás bien? Y todas esas cosas que salían. Se decía que su hija no podía estar con ella porque la avergonzaba. No era como que la avergonzaba, sino era como el bullying que ella sentía alrededor de su mamá, que además no le avergonzaba, le dolía que le hicieran eso. Entonces Ninel dijo, mi hija vete a donde nadie sepa que soy Ninel. Oye, pues para terminar, me gustaría que le mandaras algún mensaje a Ninel, pues quizás puedas el último. Ah, bueno, ya, por fin. Ay, tampoco son tantos cinco. Ustedes son muy exagerados. María se casó cinco veces. Claro. Sofía se gastó seis. O sea, tampoco son tantos cinco, muchachos. No se exageren. Cinco no son tantos. Que vengan seis y siete. Oye, pero tú sabes de este nuevo amor, que es colombiano. No sabes nada. No lo conozco, no lo hice y por ahora, la verdad, prefiero no conozco. No quiero, porque cuando, ya que me senté con el anterior, bueno, me hicieron un bullying en las redes tremendo. Entonces prefiero, hasta que sepa que es legal y decente, ya mejor. Ya la risa y lo conociste. Vamos a estar teniendo. Vamos a estar teniendo. Vamos a estar teniendo. Vamos a estar teniendo. y David se peda que ya también ya se casó. ¿Quién? Se peda. Se peda. Juanito se invitó a su boda, se casó en Los Cabos, pero acuérdense que yo estoy trabajando en la gira de RBD. Entonces me tocó el mismo día de San Francisco, de yo estar en la gira, entonces no pude ir a la boda, pero me invitó, una boda muy bonita, me mandó fotos, su novio es una mujer elegante, de descendencia española, muy guapa, que fue modelo durante muchos años, muy educada, creo que se quedan bien. Y espero que esta sexta de Juan, porque esta es la quinta de Juan, la quinta de Ninel, pero espero que sí, Juan ya no da guay. Además a Juan yo no le da tiempo, ya le dije, ¿te quedas con esta o ya? Porque ya no hay. Eso. Gracias.